Y aquí está Palacio Nacional, donde el peor, mentiroso, hipócrita, corrupto presidente que ha llevado a México, que se llena la trompa en decir que el pueblo lo quiere y que el pueblo lo cuida, miren cómo lo tiene acordonado para que no accedan a él. Antes, en cualquier momento, podías entrar por la puerta central o por aquella puerta. Por aquella no, es la conocida como la Puerta Mariana. Y se supone que por ahí nada más te entra el empleado, que está con el presidente. Pero miren cómo la tienen protegida. Los amarres con alambrón. Los amarres con alambrón, la forma para que no se pueda mover, y otra más atrás. ¿Cuándo se había visto el Palacio Nacional cerrado? Porque un desgraciado impostor se le ocurrió habitar en él. La puerta del metro, pues cerrada. Amigo, ¿ya por ningún lado se puede entrar al Palacio Nacional? Hay acceso al Palacio Nacional, pero por la puerta del otro lado se está teniendo. Por aquel lado puedo accesar, al patio central. Y aquí la principal y aquí está cerrada la Mariana también. ¿Estas puertas siempre han estado cerradas? Siempre, siempre, siempre han estado cerradas. No, del 18 para acá. Antes eso estaba abierta. Y por ahí entraba yo. Antes de que estuviera en las vallas, no había solo este... No, en esas vallas no sé por qué era. En los recorridos, en los recorridos las abierta. No, ahí entraba porque había oficinas de banca. Ahora por allá. Ok, gracias. De nada, para servirle. De nada, para servirle.